¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con los... Los... Joder, tío, no puedo decirlo. Es que se me trabó. No sé por qué, no puedo decirlo. Es como lo que os dije de Doctora Nulemela. No, no. O reciclable. No, me trabo. Ya está. Jaxmen 2. Bueno, estamos aquí con Yagami y su amigo el gatete. Que no sé si sale en la portada. ¿Será por algo? También me dijisteis un comentario amante de los gatos. No sé, puede que sea una pista. Y pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a continuar. Ya sabéis que, bueno, tendremos que seguir un poco con la historia principal hasta que nos vayan desbloqueando todas las mecánicas secundarias, casos secundarios y todas las cositas que podamos hacer. Y ahí es cuando ya... a la libertad. Haremos lo que sea. Pero bueno, vamos a intentar darle un poquitín de caña, que siempre digo lo mismo y luego no lo consigo porque, pues eso, soy como soy. Pero eso, vamos a ver si lo consigo. Ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like, si os apetece o suscribiros al canal. ¡Venga! Hasta ahora. Vale, gente, pues estamos aquí que nos habíamos quedado en la agencia de Yokohama 99 que es del amigo Makoto y de Sugiura. Y estamos con lo del caso de los... del acoso escolar. Así que nada, vamos para allá. Bueno, primero hablaré con toda esta gente. Tenemos 1800. Sigo sin saber qué subir. ¿Vale 1200 solo el 2? ¿Cuánto me costó el 1? Pero yo quería el del daño. ¿Dónde está el del daño? Vale, está aquí. Es que si no también podría empezar a invertir. Me las tengo que leer, ¿eh? En algún momento. Supongo que igual lo hago fuera de cámara para no pegarme dos horas. Pero tengo que empezar a leer porque, claro... No puedo ya tirar ahí a lo loco. Por ahora, por ejemplo, le estoy dando a estas porque sé que me vienen bien. Y a estas porque quería darles ya, pero... Creo que ahora voy a tener que empezar a leer. También es verdad que valen todas más dinero que en el otro. O sea, no hay ningunas de cienas y cutres quitando estas. Así que supongo que... Que nos darán bastantes más pHs, como estamos viendo. Pero bueno, vamos a hablar con Kaito. No sé yo, ¿eh? La verdad. Este tío se ha montado un setup que, vamos... Que... Ni Dios, ni Ibai, ni... Mira teclados que tienen, hijo de puta. Mira torres. ¿Cuántas tiene? Tres, solo. Perdón, me ha venido un estornudo. Bueno, si lleva tres torres, se da tres pantallas por torre. Lo que pasa es que tantos teclados, ¿para qué entonces? Pues si le rompe alguno. Ah, bueno, que aquí tiene otra pantalla, tú, bro. Y aquí otra. Cabrón. Tú, dime algo. Y esto ya lo cogí. ¿Y aquí qué puedo hacer? Decorar oficina. Esto es lo mismo. Puedo decorar... Son las dos mías en el fondo. Da igual lo que digan la gente. Son mías. No tengo nada para colocar. Me cago en la puta. Son mías las dos oficinas. ¿Dónde descanso? Ah, vale. Mierda. La he cagado hasta el fondo. ¿Qué pasa, Sugiura? Estaba comprando cosas por internet y me he pillado por error el mismo monopatín dos veces. ¿Cómo te ha pasado eso? Era una edición limitada que solo se podía conseguir por sorteo, así que hice una reserva anticipada en dos sitios web para aumentar mis posibilidades. Pero resulta que gané el sorteo en los dos sitios. Hoy me ha llegado el segundo monopatín. Vale. Y tiene los arañazos justo en el mismo lugar, ¿no? Parece ser. Ah, bueno. Ha dicho que le acaba de llegar. Será así, nuevo. No sé. Un poco reventado, pero... ¿Y por qué no le devuelves si se lo vendes a alguien? Ah, me admiten devoluciones. Pero sí que pensé en venderlo. De hecho, ahora vale el doble. Pero... Si ponen venderos por el doble, son mejor. Así te llevas la pasta. No lo pienso permitir. Mientras siga vivo no toleraré ninguna reventa. Pero ni una. ¿Qué te pasa? No es normal que te pongas así. Estaba totalmente en contra de las reventas. Hace poco no consiguió comprar una figura súper exclusiva y tuvo que recurrir a un tío que se la revendía. Ah... No lo sabía. Y una copia de edición limitada que me costó tres veces más que su precio original. No quería apoyar a los demás de la reventa, pero necesitaba hacerme con ella. ¿Eres capaz de comprender mi dolor? Pues... Lo cierto es que no. ¿Tienes ahora por qué no sé qué hacer con los monopatines? Shugiura. ¿Por qué no se lo das a Yagami? Seguro que te ayudaría a moverse por Higincho. ¿Que se lo dé a Yagami? Pues... No es mala idea. ¿Pero lo vas a usar? Es que no sé qué hacer ya que no lo puedo vender y no aceptan devoluciones. ¿No te importa que lo uses gratis? Se supone que es muy valioso, ¿no? Ah, ya me pagarán en ese otro momento. Cuando resuelvas un caso gordo y te llevas una buena suma, ¿me invitas algo? Me parece bien. En ese caso, utilizaré el monopatín encantado. Tribal azul. Guay, tío. Por cierto, aunque sirva para moverse por la ciudad, recuerda que no puedes ir por la acera. Es peligroso si hay peatones cerca. Ah. De acuerdo. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué le ha pasado? ¿Eh? ¿Qué pasa, Chukumo? El Eviso que hay frente a la estación tiene una figura de Love Star de un color exclusivo para celebrar su quinto aniversario. Lo he leído en un foro, pero no creo que sea un bulo. Tiene que ser mía. Un revendedor ya se ha lanzado a por ella. Vamos a... Espera. Aún nos quedan cosas por hacer mañana. ¿Cómo ver si todas las cámaras ocultas funcionan? Pero, pero... ¡Debo darme prisa! Si te dejo correr, tendré que ir a la reventa otra vez. Olvídalo. El trabajo es nuestra prioridad. Bueno, tal vez... Qué hijo de puta me le van a casquetar, ¿no? Guía, ¿quieres que vaya a comprarla por ti? Te lo suplico. El revendedor ya está en camino. ¿Puedes ir ahora mismo? Sin problema. Así aprovecho y pruebo mi nuevo monopatín. El detective skater contra el revendedor. Vale, caso secundario. Yagamichi. Vale, pues... ¿Veis? Estos son casos secundarios y cosas, pero estamos dentro aún del tutorial, como quien dice, ¿no? De las mecánicas nuevas del patín y todo esto. Según la última aplicación del revendedor estará ahí en tres minutos. Muy bien. Pues habrá que llegar antes de que él. Cuento contigo. Toma. Llévate el dinero. 20.000 yenes. A por todas, Yagami. Recuerda que no puedes ir por la acera en el monopatín, así que planea bien la ruta. Vale, entendido. Allá voy. Desplazarte por la ciudad. Monta el monopatín para ir por la ciudad mucho más rápido que corriendo. En la calle, mantén pulsado A o RT para echar a correr y sacar tu monopatín. Intenta conseguir puntos de skate con forma de moneda mientras patinas. A lo mejor ocurre algo bueno. Hay muchísimos monopatines con diferentes habilidades y diseños, así que hazte con todos y pruébalos. Vale, skate técnicas. Acelerar. Cuando vayas, el monopatín pulsa A para impulsarte y ganar velocidad. Con este método solo conseguirás un breve impulso. Las marcas que deja la tabla muestran lo mucho que aceleras. Cuando más anchas sean, más aceleras. Vale, y saltar. Pulsa B para saltar. Mantén pulsado B brevemente y suéltalo para saltar aún más alto. También puedes pasar de un salto normal a un deslizamiento lo que te permite patinar por raíles. O lo que se llama grindar de toda la vida. Espera, espera, bro. Yo no sé a dónde voy. Bueno, ya que estoy... No, no, pero corre. Así no corro nada, tú. ¿Y cómo lo mantengo pulsado? ¡Buah! Súper truco. Era el mendruco. He sido más rápido corriendo, gente. No me jodas. ¿No? No voy por la acera. ¿Pero de aquí puedo grindar o no? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? No, en el fondo voy más rápido así, eh. Pero tampoco mucho más. No os creáis. ¡Lo siento, señora! No, lo urgente hay que hacer. ¡Eh! ¡Me he pegado un ostión! ¡Me he pegado un ostión, no! Ah, no. No la he visto bien. Eh, perdone. ¿Tiene la edición límite de la figura de Love Star? Tenemos una, pero es cara. Cuesta 20.000 yenes. ¿Sigue interesado? Eh, sí, sí. Me la llevo. Genial. Mierda, he llegado tarde. ¿Eres el revendedor del que me habló, Chukumo? Dame la figura ahí fuera de mi vista. Me estás estropeando un negocio importante, payaso. Ni hablar. Yo llegué antes. En ese caso, me la llevaré por las malas. Mata que... Ay, pero tanto vale esta cosa. ¡Dame la puta figura, eh! Hombre peligroso. What? Bueno, no sabes ni por dónde te vienen las hostias. ¡Mira! Toma, gancho y gancho. ¡Guau! No sabes ni por dónde te vienen. ¡Pipa, pipa! El boxeador loco soy. Boxeador loco, no los dejo respirar, tú. No quito un cagao, pero... Reparte que da gusto, ¿no? Vale. Lo he puesto hasta arriba a ese tío. Yagami, gracias a ti tengo el objeto de coleccionista espectacular. Perdón, gracias a ti tengo un objeto de colección espectacular y no me ha hecho falta arruinarme con un revendedor. El tío se me atacó y todo para quedársela. Tanto la quiere la gente. Oh, sí. Supongo que el dueño de Levi's uno es consciente, pero es un ejemplar muy inusual y se canceló la producción de este color. Es decir, nunca ha estado a la venta. Solo hay dos como esta en todo el mundo. Vaya, sí que es especial. En el mercado tendrá un valor de unos 300.000 yenes. 300.000 yenes por una figurita. Venga ya. Ahora entiendes por qué van como buitres a los de la reventa. Un objeto tan maravilloso no puede caer en las garras de un revendedor. Tiene esa posesión de alguien que lo valore de verdad. ¿Veis cómo fue buena idea que su guiura nos revendiera su monopatín? Así he podido conseguir este tesorito. Con esto ya puedo centrarme en el trabajo. Seguro que la misión del Instituto Serio será un éxito. All right. Vale. Será mejor que lo deje por hoy. ¿Puedo modificar el skate ese feo que tengo? Aquí. Patín con una tecnología punta que consiste en un equilibrio de aceleración y máxima velocidad. Pues me lo pongo, ¿no? Va a ser el mejor. Ya directamente. Tampoco es que me dé mucha ventaja, ¿no? El patín. Al menos si lo voy a usar mucho, la verdad. Vale. Déjame descansar. Ahí está. No sé qué arte marcial usar, gente, la verdad. Vale. Tukumo. Tukumo. Vale, gente Acerca de los disfraces Tendrás que ocultar tu identidad con los disfraces en ciertos puntos de la historia Para ello, abre la aplicación de objetos Y navega hasta la de estos disfraces A continuación selecciona el disfraz Vale, esto ya lo sabemos, no hace falta que lo lea Eh, lo está haciendo solo, eh, a ver Buah Buen tutorial, eh ¿Cómo no volvemos con nuestra puta ropa de mierda de trabajo? Vale, pues nos vamos a meter de pleno con esto del instituto, ¿no? A ver Eh, ahí la foto de un tío, eh No es el director, ¿no? Guau Los putos Power Rangers No sé por qué a Kaito no le pega, eh No, no, no sé si es la barba o algo, no lo veo ¿Así es como a Sugiyura y a Tsukumo y a Yagamichi? Eh 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 Es la gorra, le queda rara Vale Le queda rara, ¿no? Así como a Sugiyura le queda bien Y a Tak, bueno No sé A este le queda Es como si llevara una gorra de una persona De una cabeza del triple de grande que la suya, ¿no? O sea, la de Sugiyura parece una gorra normal No sé por qué a Sugiyura es el que mejor le queda En cambio la de este es una gorra de cocinero de pan Vámonos Vámonos Que sí, hostia, que quiere irme al parque Jamaquita este No, me quiere ir al... Aquí, ¿no? Me tengo que venir ¿Esto dónde es? No me lo marcaba en el mapa, ¿no? Y sí, dulces y chiván Lo hemos visto Hemos visto Lo de la disolución Y sí Eh Ya he mirado Este juego salió Después El Laika Dragon fue en 2020 Y este fue en 2021 Creo que en septiembre Así que sí Tendremos bastantes referencias Al Laika Dragon Otras cosas que yo Como que soy un cafre Pues ya lo sabéis Pues me acuerdo No, no, no Vale Tengo bastante intriga Con esto del colegio, gente Y lo del boxeo Y las historias escolares Y todo eso No sé si tendrá que ver Yo sigo pensando que sí Vale Los suyos sirven parejas Eso 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 No, 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 no. A ver dónde nos toca ponerlas Qué chiquitinas Le queda rara A ver supongo que me marcará Dónde ponerlas Si no me marca Lo más probable es que la líe No sé Vale Coloca las cámaras Pero no me dicen nada Ni dónde Ni nada Ninguna pista Enfermería Cafetería Tienda Taquillas Baño de chicas Baño de chicos Gimnasio Esto es muy grande, ¿no, gente? Subterráneo Aparcamento de bicicletas Ahí, ahí Ahí se lía seguro ¿A dónde vas, Kaito? Al puto aparcamento hay que ir, hombre A ver, supongo que le tendré que seguir, ¿no? ¿Por qué hay un punto rojo aquí? ¿Lo veis en el mapa? Ah, ya no está Sí, sí que está ¿Qué es esto? Objetivo No, objetivo no ¿Qué es esto? Hostia, le he pegado a una chica También es verdad ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos gracia? Nosotros totalmente Nosotros podemos seguir No tienen mercy T国 Joder, sigamos. Tres cámaras has puesto aquí, cabrón. Y una la has pegado por aquí abajo, ¿no? En uno de estos lo ha pegado. ¿Le va a mirar las braguetas a alguna? Cabrón. Es un salido. A ver, estos chavales. ¿Ves? Estos sí que parecen más pequeños que los otros macarrillas, ¿no? ¿Son iguales? No. ¡Eh, eh! ¡Que Kaito se me va a tomar por culo, tú! Yo aquí entretenido mirando los modelados de estos tíos. Míralo, míralo. Ah, vale. Los puntos rojos son de dónde tengo que ir. Pues no sé por qué me salía uno. Estaba todo rayado, ¿eh? O sea, me está llevando... Hacia el objetivo, joder. Míralos, esos dos. Míralos, esos dos. Eso es verdad, en las escaleras, bueno, los animes y así por lo menos ahí los rellenitos hacen cosas Pasan cosas Pero ¿cuántas vas a poner, amigo, Kaito? Que tú te me limpias todas en un momento Ahí con una vas que chutas Vale, bueno, lo bueno es que las ponen solas, eso está bien, ¿no? Así yo no la lío Pero que necesitábamos estar dos, ¿no? A ver, necesito un sitio apartado donde no se vean con facilidad Tengo que instalar tres cámaras, ¿por dónde empiezo? A ver, lo primero que tengo que hacer es subir, ¿no? Joder, ¿y por qué no ponemos otra en este rellano como en el otro? Claro ¿Está el otro en las escaleras? Me parece perfecto Hombre, espérate Muy bien, buscamos otro lugar La puede ver cualquiera ahí, no, no me jodas tú No se está buscando ¿No sería mejor ponerla ahí arriba? O yo qué sé, en algún sitio Más arriba aún No, no, no ¿Cómo que no me manda para arriba? Pero ¿y aquí qué? Los profes no pueden estar pendientes del baño de los chicos Pero ¿está bien poner cámaras en el baño de un instituto repleto de adolescentes? Bueno, podría colocarla de tal forma que no grabe los urinarios A ver, no está bien ponerla en un baño, yo creo Pero coño, si es que es verdad Si no pones nada nunca en un baño, en el baño pasan cosas Muy bien, busquemos otro lugar Vale Ahora sí que me manda para arriba ¿Y el de las chicas qué? ¿Es la qué? Ala, ¿no? Qué bonito Antes nos han dicho que puede haber chicas delincuentes y abusonas Igual que chicos y no quieren ponerlas aquí Lo de los cojones Bueno, pues por huevos pones aquí otra Y ya está, ¿no? Eh, ¿qué hace usted fumando ahí? ¿Ese es el vedel? ¿Pero qué está haciendo fumando? Otro punto ciego Será estupendo que se marchara en un segundo para poder instalar la cámara Sobre el modo de observación Cuando estés de un lado para otro Puede que decides analizar la zona o encontrar algo escondido Ahí es donde entra en juego el modo de observación Primero pulsa L, S, joystick izquierdo Para cambiar al modo de observación Pasarás a una vista de primera persona Mantén RT para mirar más de cerca en la zona concreta Vale, esto ya lo hemos hecho mil veces, así que pues eso Mira, cada vez que cambio la cámara Mira para arriba o para abajo Mira, ahí está así Y ahí está un poco más para abajo Ahí está un poco más para arriba Y ahí un poco más para abajo La cabeza Parece que le ha quitado la etiqueta a la botella La rinal con agua del grifo A lo mejor se lo quiere ahorrar Si tiene pruebas de dinero quizás pueda comprarlo Está fumando, joder Anda, tiene un cigarrillo En el centro está prohibido fumar Imagínese que se esconde para darle el vicio Esto debería servirme para hacer un trato Pero a ver Tienes ahí una puerta que seguro que sale a la azotea, cabrón No fumes aquí Si es que todo O abre la ventana y fuma la ventana Se mete para aquí segurísimo ¿Qué haces? Muy malo En vez del muy malo este tío ¿Qué me ha vibrado? Ah, soy yo chocándome Vale Vale, necesito librarme a este tío de alguna forma Hora de negociar Esto es ridículo Tranquilo, amigo No me vas a volver a ver el pelo ¿No? Bueno, sí Tendremos que venir a hacer cosas Supongo Pero Este, este relleno es el malo El que da la azotea Aquí es donde se lían Con esto servirá Ya están todas Será mejor que vuelva con Kaito Hostia Yagami No has hecho nada más que poner aquí Relleno de abajo Y baño O sea, no te has movido mucho La verdad Eres un cabrón Pero bueno Vemos lo que me dice el juego Pues lo hago Kaito ¿Cómo vas tú? Kaito Pues está abierto todo Bueno, no sé yo Claro, lo que pasa es que como son las ventanas abiertas En el fondo Nos está mirando todo el mundo Míralo el pringao ese Bueno, todos ¿No? VMinérica Bueno, solo ¿Qué tal? ¿Vino? ¿Vino? Vino 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 dalla Ken Haremos ¡Djalap Doctor Vamos Vale, pues vamos para allá Para la clase de los malotes Hola, venimos a hacer cosas Pero si nos van a ver la cara ya Nada más entrar Ah, muy bien Ahora aparecemos por la otra puerta, perfecto Ay, me Eh, muy bien ¿Nos estamos esperando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la mesa? O O O O O ¿Verdad? Ah, es algo que tenemos que hacer En eso En realidad No, no No, no No, no O ¿Verdad? Se en los demás No Algo Así De Así Así ¿Verdad? No Joder, no confía en nosotros ni lo más mínimo ¿Qué le digo? No confía en nosotros Reclamo mi derecho a guardar silencio El director nos ha contratado ¿Así tratan aquí a la gente? ¿Qué hago? Es que se supone que el director No le podríamos decir esto, ¿no? No era como una especie de No tenían que enterarse ni los profesores, ni los alumnos, ni nada Pues si yo digo esto va a sospechar mucho Y si le damos esto también, ¿no? ¿Lidio de la directora? ¿Qué cabrona? Joder, no me acuerdo tú Era esto, ¿no? Ando no era, ¿no? ¿O sí? ¿Y Shizuka? Hostia, no me acuerdo, gente No sé por qué me suena Okuda Oye, Kaito ¡Suscríbete al video, Kaito ¿Y tú? ¿No? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, vamos a ver! No, 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 no. ¿Este wpiel de la directora? No, 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 no. ¿Qué te quiere decir? Mira, mira, nos está mirando el payaso ese Pero en el fondo Amigo Le recuerdo una fantasía de chabalete A ver, digo lo de... Joder, que no nos tendría que ver nadie Esos chavales nos han visto y han visto que se ha quedado ahí un poco mosca Y si le da un día por mirar, no lo sé Y la profesora está sospechando también Y si le da por mirar también, no sé Lo suyo es lo que ha dicho este En el recreo, ¿no? Tendríamos que haberlo hecho Oye, Kaito, que no he corrido nada, tronco A ver cómo se desarrolla esto Ojo Otros 100 pH ¿Veis? Se fuma la puta azotea Así sí Ha empezado gente ¿Qué hacen tío? No podemos Ah sí, vale Encima lo graban tú Vale, pues vamos al aula A ver qué tienen que decir O igual vamos solo a hablar con la chica Pero no sé tío Una cosa es, yo que sé La típica broma de Te quito el estuche Y te lo pasas un poco entre los compañeros Y otra cosa es esto tú Bueno, esto es acoso en toda regla ya Vale, ya lo habéis visto Pero lo que más me ha chocado la atención Es que le estaba como dando calmantes, ¿no? En el brazo Que vale, no parecían muy fuertes Pero luego el tío se ha hecho Uno de los tíos se ha hecho como un amago Como si le fuera a dar una patada Pero, ¿qué haces? No sé A ver, vamos a entrar Somos nosotros otra vez A ver qué le han escrito Pues parece que eso está pasando pipa No te jode ¿Ves? Esto de pensar son pistas Me fijaré en la chica De la que estaba usando las imágenes Quizá algo de por aquí me dé una pista Lo primero es ver en la cara Y conseguir su nombre, claro Ah, ¿y no le voy a meter algo en la mano? Es que te lo hice todo tú Vaya mierda Tú tienes cara de panfilo ¿Por qué no has ayudado? ¿Y tú? Tú sí que llevas cara de panfilo Pues este lleva la cara genérica Como hemos visto muchas veces ¿Y ustedes dos qué? ¿Y eso se van a pegar o no? Igual sí, ¿eh? No, no sé Bueno, voy a dejar enrollarme Mami Koda Debe de ser su nombre ¿Y esos zapatitos? Zapatos de interior No creo que pueda sacar mucha información mirándolos A ver, estoy pegado a su puta cara Esto también Es un poco Le han escrito Zorra En el dorso de la mano Con un rotulador permanente Qué horror Vale, solo me falta ver la puñetera cara A ver cómo se la veo No se le ve bien la cara En la cámara Pero no quiero despertarla ¿Hola? Pobrecica Solo es una cría ¿Por qué la hacen sufrir así? Este tío me está mirando Joder, no lo ves Ok, Yagami Este El panfiro número 3 Se está viendo hablar con alguien Somos unos detectives De pacotilla en el fondo O sea Y ahora puedo sacar el skate de aquí No Está buena leche Aparta Ha dicho que estaba en la Este no me acuerdo Tercera, vale Yagami Vale, vale, vale Bueno, que he decidido En el acoso escolar Y así me refiero No me voy a meter En el tema en serio Simplemente Decid A lo que voy es en En los animes Japón y todo esto Ya hemos visto Bueno, si seguís en los animes Y estas cosas Ya sabéis un poco Cómo va, ¿no? Pues eso Bastante distinto Pues yo que sé Al acoso que igual Se veía aquí en mi clase O lo que sea Que yo por suerte Ya os dije hace mucho Que nunca En mi clase Yo nunca he vivido Temas así Evidentemente Alguna broma Como os digo De quitar De quitarle la mochila A alguien Y pasársela un poco Y cosas así Pero nunca reiterado Ni repetido Ni No sé No he visto a ninguno De mi clase Estar amargado Por el acoso No sé si me explico Que evidentemente Si te pones un poco serio Es igualmente una putadilla Pero acosar Ya sería como reiterado No una broma Apartada Pero bueno Siempre Sí que es verdad Que Muchas de las bromas Iban dirigidas Hacia los mismos Entonces sí que se podría Pero no sé Algo en plan Gordo Como yo que sé Hacer daño Vamos que debería estar Esto El bullying Eso es una de las peores Mierdas que hay Los niños y los gentes Muy cruel Pero entonces ya la ha metido En el ajo ¿No? Vale Esta parte importante Profesora de la clase 2-2 del instituto Se hirió Yoko Sawa Ah bueno Claro La habrán llamado Porque es la profesora De la clase cabrona Yoko Sawa Yoko Sawa ¿No hay que ver el video? Sí, pero también están en el mundo. Todos los chicos de la escuela de la escuela. ¿Había que hubiera un compañero de la escuela? ¿Has pensado que no hay nada más? No hay nada más que no hay nada más que el Kouda. ¿Qué tal? No, no hay nada más. No, 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 no. Lo dijo Se nota que siente pasión por su trabajo, pero esa misma pasión está nublando en el juicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ostras! Será mejor que mida mis palabras delante de ella. ¿Me obligan a sentarse? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, supongo que aquí será como el otro, ¿no? Si fallamos... Bueno, evidentemente en un mundo perfecto la cosa sería que nadie dejara... o sea, el resto de la clase que nadie dejara que hubiera acoso, pero eso también es lo de siempre. Estamos... por desgracia la gente y el mundo no es perfecto. No sé, supongo que le daría esto a esto. Las imágenes de acoso son la solución. Nadie no sé. Claro. Si, 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 lo deljuiciaron, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Eh, sí, sí. Eh, sí, sí... Sí, 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 sí... Pero... Si, si, pues... ¿Qué puedes hacer con nosotros? Tengo que el presidente de la escuela con sus panelistas en los ataques en los discos holmes. Yo solo me pagué con su ears. Lo importante es que el primer año que es la forma como la de la primera es... ¿Qué es eso? La va a liar, ¿no? Este, el Yagami Jode con la señorita ¿Qué es eso? Vale, gente Después de clase Es que el tema es serio, o sea, fuera bromas ¿Qué es eso? Pues lo tendremos que ver en el siguiente capítulo Porque lo voy a dejar aquí Vale, pues tendremos que mirar esto y tal No sé si al final esto va a ser lo de las cosas escolores o no Porque el estándar da bastante bombo y me han presentado Igual es como un super miniguego o algo así Pero yo creo que la historia principal va a tirar Por lo del muerto ese que encontramos Y bueno, que encontramos nosotros no El muerto este que nos presentaron Y el caso, ¿no? Del policía este detenido por acoso Pero bueno Y el tema del bullying ya os digo que es una puta mierda Que es que yo no lo entiendo Pero bueno, es que bueno, si lo entiendo Porque es que es lo que os digo siempre Por desgracia pues en el mundo no todo el mundo es bueno Hay gente que es más agresiva Más tal, más yo que sé Pasa por distintas situaciones Y tal Y pues igual vuélcala su ira o su cosa Con que no tiene que hacerlo Entonces pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!